...con el caso con Mariano Jamin, que estábamos en la justicia. Bien, lo primero es que Mariano no se pudo presentar, envió a su abogado. Aparte de él, se presentaron dos personas, uno de nombre Olquide, otro Máltires, alegando cosas que no pueden probar. El caso es que no hay conciliación. Ese es el fondo del asunto, no hay conciliación. Que recurran ellos como entiendan, porque nosotros también vamos a recurrir de la manera correcta, cuando les demostremos que esas acusaciones de difamación que ellos dicen tener pruebas, pues no son reales. Y decirles a ellos, que también el usted decir que alguien lo difamó, y luego que se demuestre que no es así, también tiene consecuencias legales. Y nosotros vamos a darle seguimiento hasta el punto que haya que llegar. Egal, se está diciendo en algunos medios de comunicación que ya esto es ámbito político. Cuando te hago en ámbito político, es que el alcalde Freddy Johnson Castillo te está pagando supuestamente para que tú lleves la voz cantante. La suma de 5 mil y hasta 10 mil pesos para que acabe a Mariano. Porque Mariano ha visto que es muy fuerte ahí arriba. ¿Qué hay de cierto ella? Bueno, si alguien le está mandando dinero y dice que está llegando donde mí, que se lo manden y vamos a dividirlo, yo lo divido. Johnson te paga, ¿sí o no? No he recibido ni un peso. ¿Para que acabe a Mariano? No, 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 no es acabar. Parte del equipo Mariano dice que ellos están fuertes que eso es, que están desesperados. No, todo lo contrario, él se está acabando solo. Y quien lo acusa directamente es la persona que dice que él le pagaba mil pesos. No es Edgardo Uñez. ¿Cuánto? Mil pesos, dice él. ¿Para qué le pagaban los mil pesos? Para que quemara los contenedores, eso es lo que dice el caballero. ¿Para hacerle daño al alcalde? No sé si era para hacerle daño al alcalde, pero sí lo hacía con la intención de que se tomara en cuenta que había basura en Villermos. ¿Quieren decirle, agente Mariano, que usted ha dicho que Mariano se da a su petacato, como que tiene vicio? Nunca he afirmado eso. ¿Usted ha dicho algo de eso? Nunca he afirmado eso. Ahora, yo sí dije que una persona en su sano juicio no va a mandar a pagar mil pesos para que vayan a quemar basura, haciéndole daño a la sociedad y haciéndole daño a un municipio, que lo que se merece es respeto. No eso que ese caballero dice que Mariano lo enviaba a él a quemar contenedores. ¿Usted entiende que es algo anormal para él? ¿Anormal? Sí. ¿En Mariano? ¿Que es normal en él? ¿Que mandaba a pagar para echar basura y quemar los contenedores? Bueno, yo espero que un día, si el caso se deslucida, también llamen al señor, que sale en el video, que lo cite. ¿Él dice que es un vicioso? No sé, no me doy cuenta. ¿Mariano dice que es un vicioso supuestamente? Yo no lo conozco. No lo conozco, pero si él le pagaba a ese señor por esos servicios, se supone que debe conocerlo. Y si él dice que es un vicioso, eso lo dice Mariano, no yo. ¿Mantiene usted diciendo que hay gente que tienen bichos y que quieren ser aspirantes en Villahermosa? Pero claro. ¿Ya sabe los nombres? Claro que sí. Si te preguntan que diga el nombre de ellos. Yo he dicho que sí, que hay personas, pero no he dicho los nombres todavía. Dígan los nombres. Adelante no algo. Después, más adelante. No puede una pincelada de los nombres de esas personas que consumen. Después, después, después. ¿En el equipo Mariano hay? Después le digo. Pero en el equipo Mariano hay. Yo no he mencionado equipo ni partido político después. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias.